No tan solo el destino, que entre pobres me siento dichoso, que es amor, todo y mi amor entero. Con los pobres me quito el sombrero, y después hasta el más poderoso, soy capaz de hacerle el fin, el abrado de mi propio destino, que lo entiendo, lo amo a mi amor, pero al rico jamás me le humilló. Gracias por ver el video.